Un nuevo color, un nuevo sabor, solo abre tus alas y vuela Solo los dos, solo tú y yo, rodeado por tanta belleza Déjate el ser libre, no existe lo triste, nada es imposible para ti Corazón sonríe, somos tan felices, esto es lo que hice para ti De Dios daré, a tu lado caer, saben que seré, tu paracaída Tu paracaída De Dios daré, a tu lado caer, saben que seré, tu paracaída Tu paracaída Olvido el dolor, siento el calor de tus manos sobre mi cuerpo Siempre estaré, a tu favor, nunca estaré muy lejos Baby yo estaré, a tu lado caer, sabes que yo seré, tu paracaída Tu paracaída Baby yo estaré, a tu lado caer, sabes que yo seré, tu paracaída Tu paracaída Toma color, nooma sabor, no abre tu bar, así vuela Solo los dos, solo tú y yo, rodeado por tanta belleza Déjate ser libre, no hiciste lo triste, nada es imposible para ti Corazón sonríe, somos tan felices, esto es lo que quise para ti Pero yo estaré, a tu lado caer, sabes que seré Tu paracaídas, tu paracaídas De mi voz estaré, a tu lado caer, sabes que seré Tu paracaídas, tu paracaídas Tu paracaídas, tu paracaídas